La cerveza, el pan y la gasolina, tres de los productos directamente afectados por la crisis de Ucrania. ¿A cuánto cerró hoy el barril de petróleo? Tenemos desde Texas a Jorge Piñón, experto en petróleo, director del programa de energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Austin, en Texas. Jorge, bienvenido a la mesa. Empezamos con esa pregunta directamente. Cerró el WTI aquí en los Estados Unidos a 112 dólares y el Brent a 114. Así que eso te indica, siempre hay una diferencia entre 2 y 3 dólares entre el Brent y el crudo tejano y te indica los problemas que estamos teniendo, que están los dos casi al mismo nivel. Así que vamos a decir que cerraron a 114 dólares. Por cierto, el descuento del crudo ural ruso ya es de 18 dólares bajo el Brent. Así que ellos han tenido que descontar el precio de su crudo ural para poder mover lo poco que están moviendo. Pero al vender barato los rusos, ¿no encuentran compradores? ¿Los chinos? Sí, tienes razón. India fue quien recientemente, creo que hace dos días, compró 4 millones de barriles de urales a un descuento de 11 dólares. Así que sí, los principales consumidores que son China, India, Japón y Corea del Sur, no te sorprendas si en los próximos días con estos descuentos compran crudo urales. El problema no es el crudo, el problema es encontrar los tanqueros que estén dispuestos a transportar este crudo y también los bancos que estén dispuestos a financiar estas transacciones. Ahí es donde está el cuello de botella. Es decir, que las medidas financieras pueden ser un instrumento más efectivo que ir directamente a la prohibición del producto. Hoy en día, la flexibilidad tuya y mía de poder ir a un cajero automático y sacar el dinero disponible que tenemos en el banco, ya te da a entender lo que eso significa para los negocios globales. Es decir, sin una cuenta bancaria, sin un número SWIFT para transferir dinero de una cuenta u otra, no puedes hacer una carta de crédito, Juan Manuel, no puedes hacer ninguna transacción comercial si no tienes acceso a los servicios financieros y bancarios. Esto que Miguel Cosillo estaba llamando algo así como las verdades contradictorias, ¿hay modo de castigar a Putin sin autocastigarnos nosotros? Asimismo, yo pensaba que ya para ahora, y lo comenté el otro día contigo, iban a suprimirlo de una forma, parar el envío de gas natural de Rusia a través de Ucrania y Bielorrusia hacia Alemania. Eso todavía continúa. ¿Por qué? Porque ambos países necesitan ese producto y parece que el impacto que está teniendo en crudo es suficiente para influenciar toda esta política rusa que estamos viendo ahora. Pero las últimas noticias que tengo yo es que el gas ruso todavía se está enviando a Alemania y a Europa Occidental. Miguel, el análisis político. Sí, estábamos comentando en la tarde, Jorge, que si Estados Unidos aplica una serie de sanciones en los rubros energéticos, independientemente de como Juan Manuel apuntaba, que pueda también tener un impacto negativo. Y tú en la tarde, si recordabas que en el año creo que mencionaste 2012 o 2013, el galón de gasolina aquí en Miami llegó creo que a los 4 dólares. Más, más de 4. O más de 4 dólares. Tú lo estabas comentando en la tarde. ¿Eso responde a una decisión política doméstica o eso responde también al interés de acelerar o tratar de frenar esta invasión de alguna manera? Es decir, tratar de llevar a Putin a un callejón sin salida. Bueno, yo creo que los precios del petróleo hoy en día, si sacas la crisis ucraniana y si miras al balance energético que tenemos en los Estados Unidos, donde tenemos un déficit de 6 millones de barriles diarios, el precio del petróleo debe estar entre 80 y 82 barriles o 82 dólares. La prima ucraniana, que es lo que se le llama o lo que le llamamos nosotros, es todo dólar sobre los 80 o 82 dólares. Así que ahí ya te puede dar la diferencia es cuál es la situación nuestra hoy en día. Capacidad de refino, producción de 12 millones, consumo de 18. La OPEP, por cierto, que recientemente dijo no, no voy a aumentar la producción. Si tú sacas a Ucrania de esta fórmula, el precio del petróleo debiera estar en 80, 82 dólares y el precio de la gasolina más o menos entre 250 y 275. Andrés. Sí, esta crisis tendrá, digamos, entre comillas, el beneficio de liberar la industria petrolera de las últimas restricciones que ha sufrido la nacional, nuestra industria petrolera o no? Yo creo que sí, pero recuerda que estamos en un país donde el modelo económico de los Estados Unidos es de mercado y abierto. Es decir, el gobierno federal tiene muy poco control, por ejemplo, aquí en Texas, sobre las fracturaciones hidráulicas de las grandes reservas de esquisto que tenemos. Es una decisión estatal. Así que el gobierno federal, no tenemos una compañía nacional de petróleo. Esto no es un Venezuela. ¿Cerraron el oleoducto del Keystone? No, 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 ojo, ojo. ¿No lo han cerrado? Nunca entrado en funcionamiento. Bueno. No, el oleoducto de Keystone se abrió en el 2010 y ha estado operando por todos estos años. Lo que se suspendió fue el permiso para Keystone XL, que es una línea paralela de hasta Nebraska. Pero el Keystone, esta noticia siempre es una de las que me molesta a mí porque no, el Keystone está operando. Fue el Keystone Pipeline, que es una pequeña oleoducto, que sí, hubiera aumentado la capacidad. Es cierto. Y no lo debían, por cierto. Estoy en contra de Biden en esa decisión y también estoy en contra de la decisión de no perforar más en aguas profundas del Golfo de México. Muy bien. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias a Jorge Piñón, que es director del programa de Energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Austin, Texas. Muchas gracias a ustedes.